ok este es el vídeo número 500 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok que hicimos en el vídeo anterior estamos trabajando con la vista esta ventana la voy a cerrar con la vista de crear un usuario para un vehículo que ha sido ingresado al estacionamiento estoy ubicando por aquí la ventana de visual studio code bueno voy a cerrar esta por acá creo que ya la ubique solamente permítanme un segundo y acá sí ya aquí está la ventana primero la ventana del navegador cuando hacemos clic aquí encima nos aparece este diálogo informándonos que el cliente no ha sido encontrado desea crear un nuevo cliente para este vehículo respondemos que sí y nos aparece el formulario hasta qué punto llegamos miremos aquí el repositorio creación satisfactoria de un cliente desde la vista operario esa parte ya está bien realicemos otra demostración escribamos aquí mil dos nombre elisa escribamos apellido apellido escribamos tobar teléfono voy a tomar este mismo documento escriba 302 ok email elisa arroba mail punto ceo y una dirección carrera décima número 1314 damos clic en guardar nos dice éxito el cliente fue creado de forma satisfactoria listo qué pasa si ahora damos clic aquí encima nos sigue indicando que el cliente no se encuentra algo pasa y ya sé que miremos la base de datos refrescamos y ahí está ahí está el registro recién creado esta es la fecha de hoy 2 de octubre del año 2024 perfecto entonces resulta que en la tabla vehículo nosotros ya tenemos este id de cliente miremos la tabla vehículo es el vehículo con placa triple y 123 123 es este registro y aún el cliente aparece como nul aquí de la opción de escoger bueno ok entonces que deberíamos hacer cuando se cree el cliente debemos asociar ese id debemos asociar ese id para ese vehículo entonces miremos el código echemos un vistazo al código fuente la ventana de visual studio code está en otro monitor aquí la he traído esta es la operación de crear cliente preguntemos después de que se cree el cliente después aquí ya se ha creado el cliente preguntamos en la data si viene el atributo preguntemos aquí aso asociar asociar vehículo entonces si bien si está presente ese dato que hacemos necesitamos buscar el vehículo a través de la placa a ver quiero mirar algo tenemos que hacer la búsqueda escribamos aquí buscar el vehículo por la patente placa ok entonces a ese vehículo en cliente id le asociamos el id que se acaba de crear para ese cliente guardamos los cambios hacemos un comité entonces al momento aquí escribamos placa placa al momento de crear un cliente verificamos si necesitamos asociar un vehículo si está presente ese atributo en la solicitud que significa que necesitamos buscar un vehículo a través de la placa inclusive es más fácil si hacemos esto si en los datos que se reciben desde el cliente en formato json está presente esta clave ese atributo entonces buscamos el vehículo buscamos el vehículo a través de esa placa le asociamos el cliente ok entonces repitamos el proceso de cliente borraré este registro guardamos los cambios en la base de datos y regresamos a la vista a ver bueno antes de continuar primero un commit primero un commit valida si valida si es necesario asociar un un cliente a un vehículo ok ok entonces aquí en par en cliente donde estamos es en cliente a ver perdón es en parqueos corrijo es en parqueos tan 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 necesitamos saber la placa aquí debería haber un campo type hidden y el value esta es placa vehículo bueno que debería ser placa name busquemos placa 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 no existe otro que diga placa entonces dejemos así placa y el value el value sería la placa esta ok ok vale ahí enviaríamos ese dato donde quedó si está presente entonces hacemos esta asociación perfecto entonces creemos aquí un cómic que diga asociación de la placa mejor así adjunta se adjunta placa en los datos del cliente para para su asociación listo este placa se va a adjuntar aquí en data y esos datos se envían al servidor realizaremos la prueba en el siguiente video hasta la próxima no no no